Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pili y pertenezco al equipo de Alí Bebé. Hoy os vamos a hablar un poquito de la lactancia, de lo buena que es durante el máximo tiempo posible. Se recomienda dar el pecho, sobre todo porque la leche de la mamá tiene muchas proteínas y es muy buena para el bebé. Aparte que es bueno hasta para la mamá. Hay varios métodos para sacar la leche. Tenemos varios sacaleches y bastantes marcas distintas. Nosotros os vamos a hablar un poquito de productos que tenemos como de la marca Medela, por ejemplo, el sacaleches. Os voy a explicar un poquito el eléctrico y luego tenemos el manual. Entonces, la diferencia que tenemos entre unos y otros. Yo os voy a hablar un poquito del de Medela El Swing, que para mí es uno de los mejores sacaleches porque la verdad es un sacaleches que va muy bien, no hace daño a la mamá en el pecho y aparte regulas tú la potencia. ¿Vale? Que quieres que te vaya más rápido o más vacío, por ejemplo. Lo que tiene esto tenéis que daros cuenta que siempre tenéis el botón de encendiendo. Una vez que encendéis el sacaleche para que sepáis más o menos cómo va, le dais al botón de estimulación. ¿Qué tiene este botón de estimulación? Es cuando tú le das y es cuando empiezas a bajar la leche. Cuando veas que la leche empieza a caer, al ponerlo, le subimos la potencia. ¿Vale? Entonces, lo que te hace es ir como si el bebé te estuviera tirando, ¿no? ¿Sabes? Entonces te va a hacer aumentar la cantidad de leche. Por eso es recomendable lo de sacar la leche, ¿sabes? Porque las podéis congelar, tanto en bolsas, hay bolsas para congelar la leche, si tenéis mucha cantidad de leche, ¿vale? Es muy recomendable. Aparte la podéis meter en el congelador y en la nevera. En la nevera pienso que son tres días y en el congelador un poquito más tiempo, ¿eh? Bastante más tiempo. Bueno, pues la diferencia es esa. El botón de estimulación muy recomendable es que cuando quitéis la leche sí que se recomienda que estéis sentados y pongáis el pezón bien ahí y no os mováis. No hagáis mucho movimiento para que la leche no te pueda llegar a ir por el tubo. Por eso es recomendable hacerlo sentados y sin moverse. ¿Qué tiene la parte lo bueno del sacaleches de Medela? Los embudos. Tienes muchos embudos de distinto tamaño, ¿vale? Porque no todas las mujeres tenemos el mismo pecho, ¿vale? Entonces es muy recomendable que cuando lo compréis más o menos preguntéis o os aseguráis cómo os queda. Normalmente suele venir la talla mediana, ¿vale? en el sacaleche. Si veis que os queda pequeño o grande, hay tres modelos más. Hay la L, la XL y también la más pequeña, la S. Ahora os voy a explicar un poquito la Harmony, ¿vale? Este es el que te diré que es manual pero que va muy bien. Como veis aquí, tiene unas puntitas que esto es de estimulación como si fuera el bebé. Entonces, al principio lo hacemos así y es como si succionara el bebé. Es para empezar a sacar, como digamos, cuando empiezas a tirar al principio el bebé y te empieza a sacar leche. Ya ahí empieza a caer botidas de leche y ya empezamos a succionar más fuerte. Y aquí le damos con más fuerza para que baje la leche. ¿Vale? Entonces tendríamos el botón de estimulación y el botón de extracción. Otras cosas que se suele poner muchísimo, hay marcas muy buenas para el bebé. Por ejemplo, lo muy recomendable de Medela, por ejemplo, tanto la tenemos de medeleno como de suavines. Son las dos muy buenas y son para que le des el pecho sin necesidad de quitar la crema. Si tienes grietas, cortes o heridas, esto es maravilloso. Cualquiera de las dos, ¿vale? Son naturales y no tienen ningún problema. Pueden tomar el niño el pecho con ellas puestas. Otros productos muy buenos que tenemos también, por ejemplo, otra cosita que tenemos para la tripita del bebé, que cuando le quedan ahí, le queda todo tan seco y te da un poquito, pues hay una crema, como es una crema, como es cilcatecidante para la tripita, que se recomienda, ¿vale? Para los bebés. También muy importante. Otra marca que nos gusta muchísimo para el bebé, porque es de Caléndula y es natural, es Beleda. Es una marca maravillosa, tanto la crema del culete como el champú. Es todo natural, entonces es muy recomendable que al principio, sobre todo el bebé, por eso de la protección de la piel, no le usemos productos muy abrasivos, ¿vale? Entonces, todo lo que sea natural, como los de Caléndula, que no tiene nada quinto, ni productos ni fuertes, ni colonias, ni nada, pues es maravilloso para el principio que uséis eso, ¿eh? Bueno, muchas gracias por ver este vídeo y si tenéis alguna duda o alguna pregunta que queráis, ya sabéis dónde estamos, no tenemos ningún problema en contestaros. Gracias.